Buenas tardes, seguimos aquí en Conjura Rebelde 15 y 10 de esta tarde de viernes 14 de julio. Es ahora el momento de la columna de género y feminismo popular de la mano de quien les habla Giselle Muñoz. Y en la columna de hoy queremos contarles que se estrenó el corto documental Les Trabajadores del Transporte, moviéndose por la igualdad. Un documental que a través de trayectorias laborales e historias de vida aborda los desafíos en la inclusión e integración de las personas trabajadoras del colectivo LGBTQI+, en el sector de transporte. Y para hablar de ello, tenemos en línea a Candela Hernández, ella es socióloga, investigadora del programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte y del CONICET. Bienvenida Candela a Conjura Rebelde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Bueno, contanos un poco de este corto documental. Bueno, les cuento, este es un proyecto que nace desde la Universidad de Buenos Aires, es el programa interdisciplinario sobre transporte de la UBA que mencionaba. Y la idea fue, en principio, un desafío para nosotros, con trayectorias más académicas, donde formato, digamos, de cómo transmitir lo que se investiga, suele ser el papel escrito, digamos, ¿no?, de hacer una apuesta por poder contar de una manera diferente cómo trabajamos y cómo investigamos. Y, por otro lado, es la idea también de poder generar un material que sirva para la difusión y para la visibilización de las barreras y de los facilitadores también, que cuentan mujeres y diversidades para ingresar al sector de transporte como personas trabajadoras. Súper, súper interesante. Y qué interesante, ¿no?, abordar la temática del transporte, si hay una actividad masculinizada, justamente es esta. Exactamente. Hoy andamos... Mira, primero hay un problema de base, digamos, es en la forma en que se registran estos datos, ¿no?, que todavía la información es binaria. Mujeres. Podemos hablar de mujeres y varones, digamos, por cómo está construida la estadística, y hoy las mujeres son un 8% del total, si tomamos todo el sistema de transporte en su conjunto. Es decir, si uno mira, por ejemplo, los organismos reguladores, o mira las tareas de ingeniería o de mecánico, o mismos puestos de conducción. Pero ahí, ¿qué pasa? Cuando uno observa, se suenan repetir estereotipos, ¿no?, en los organismos de control traen tareas más administrativas, donde las mujeres y diversidades tienen más peso, y eso no ocurre lo mismo cuando vamos a observar, por ejemplo, los puestos de conducción. Y, ¿con qué se encontraron en la realización de este documental? Digo, ¿convocaron, fueron a buscar a mujeres y del colectivo LGTBIQ+, ¿cómo lograron llegar? Nosotras venimos trabajando en el sector desde hace bastante tiempo, eso permite generar una red de sociabilización, digamos, que ayuda a todos estos proyectos, y después sí es un poco de contar con la generosidad de quienes no muestran sus historias de vida y sus trayectorias laborales públicamente, porque creen que ahí hay algo que contar, hay algo que problematizar, y que difundir y visibilizar las dificultades o las facilidades, ¿no?, que el transporte es también un lugar de instrucción profesional, bueno, esa generosidad de quienes cuentan sus historias. Y es un poco empezar a buscar, ¿no?, que tienen, por ahí, historias muy interesantes, pero que no necesariamente esas personas se animan a contarlas públicamente, ¿no? Claro. Pero todo lo tuvo, digamos, quien puso la cara, digamos, tiene por detrás también un montón de historias y trayectorias que uno puede encontrar similares en el sector, y que va tejiendo, digamos, como la trama, digamos, de, bueno, ¿es el transporte hoy un lugar para instrucción profesionalmente? ¿Se te ocurre trabajar en transporte? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Digamos, quienes tienen esa trayectoria ganada, bueno, ¿qué caminos vienen abriendo y qué trayectorias vienen abriendo? Claro. Sí, sí. Y muy importante hacerlo visible. Y en términos de organización de los trabajadores, que ustedes pudieron ponerse en contacto quizás con sindicatos, ¿esos están llevando algún tipo de acción para promover la inclusión? ¿O mismo en las empresas de transporte? Depende mucho de los modos de transporte. Hoy no es lo mismo hablar del sector ferroviario, por ejemplo, donde cuando uno observa quiénes son los maquinistas, por ejemplo, son siempre varones, sí, podemos decir, a priori a primera vista. Y distinto por ahí es en subterráneos, donde hay una organización sindical muy fuerte, como son los metroderegados, que vienen trabajando mucho sobre este tema. Digamos, como que cada segmento del transporte es un mundo también, ¿no? Claro. Pero lo que sí observamos es que en los últimos, diría, cinco o siete años, la temática cada vez se va instalando con más fuerza, y hay cierta corrección política, es decir, bueno, hay ciertas cosas que ya no se pueden decir, no se puede decir tan abiertamente. Solo los varones pueden manejar un ferrocarril, solo los varones pueden acoplar una formación, o tienen la habilidad para manejar. Entonces, me parece que en estas trayectorias y historias que viene haciendo Mella, digamos, en abrir el camino, va marcando un poco eso, ¿no?, como la dirección de la transformación. Claro. Te comento una experiencia personal, pero que, bueno, que es bastante ejemplificadora. Con mi hija nos solemos tomar el colectivo de la línea 169, es una línea acá de Capital y que va también para la zona noroeste del Gran Buenos Aires, y siempre que nos tomamos maneja a una mujer. No es la misma, o sea, son distintas. Entonces, se ve que es una línea que tiene mayormente contratadas a conductoras mujeres. Y nos llamó mucho la atención, pero, por ejemplo, para el caso de mi hija, ella ya lo empieza a asociar como que es algo que existe, ¿no? Al principio nos sorprendía, ay, mira, una mujer manejando, y ahora ya es habitual tomarse ese colectivo y que haya una mujer, digo. Seguramente esto claramente es una excepción, pero también como, digo, las nuevas generaciones empezar a encontrarse, rompiendo con el estereotipo de que uno espera encontrarse un hombre manejando, bueno, que se empiece a abrir esto, ¿no? Tal cual es como vos contás. Además de ese documental por el que estamos hablando hoy, hay uno anterior que justamente trabaja el tema de los colectivos urbanos, y está como caso emblemático el de Erika Borda. Ella termina poniendo un recurso de amparo porque era conductora de colectivos y no conseguía trabajo, en la cual, a partir de ese recurso de amparo y como fue avanzando el caso, se termina recaminando que las empresas tienen que tener un cupo laboral de mujeres. Y hay una lista hoy en la que las mujeres se pueden anotar, que esto no sé si siempre es conocido como conductora, y donde las empresas tienen que ir a buscar en esa lista, digamos, las que ya tienen todos los requisitos para poder acceder directamente al puesto, ¿no? Que es la licencia profesional y tener ciertos cursos y capacitaciones. Bueno, se supone que quien está en el estado de ese listado ya pasó por esas instancias y puede, nada, ser contratada como personal. Y a raíz del caso de Erika Borda, esto es obligatorio para cuatro de las 86 empresas aproximadamente que prestan servicio en la región metropolitana de Buenos Aires. Claro. Entonces puede ser que esto sea una de las niñas que pertenece a sus empresas y que tienen que cumplir sí o sí con el cupo del 30%. Claro. Sí, sí. A veces decimos que, bueno, el cupo es una herramienta, pero no al fin en sí mismo, ¿no? Ojalá no fuese necesario tener un cupo, pero lamentablemente si no lo tuviésemos sería imposible encontrarnos con mujeres y diversidades en estos puestos de trabajo. Tal cual. O sea, el cupo, digamos, no necesariamente es la herramienta deseable, pero es la posible. Y es sobre todo, por ejemplo, el cupo laboral trans, digo, son instrumentos que permiten ingresar al mundo del trabajo formal a personas que de otra manera hoy no podrían hacerlo, ¿no? Y queda mucho por trabajar también, digo, como uno también habilita instancias de capacitación y formación, por ejemplo, en el caso del cupo laboral trans, donde uno habla de personas que por ahí no necesariamente accedieron a la educación formal, que por ahí no necesariamente llegaron al término de sus estudios, sin embargo, hoy tienen una posibilidad de trabajo donde es necesario también que haya formación interna, digamos, de quienes ingresan para que puedan hacer carrera también, ¿no? Muchas veces lo que pasa es reproducir esta lógica, es decir, bueno, ingresa a los puestos la menor calificación, la menor jerarquía. La idea sería que el cupo pueda permitir el ingreso, pero que después haya políticas para la integración y para la permanencia y la trayectoria de estas personas en el sector. Tal cual, porque a veces qué difícil la permanencia, ¿no? Encontrarse en esos lugares y sufrir situaciones de violencia, de rechazo y que termine siendo un padecimiento. Exacto. Bueno, y esto en el documental se narra bastante, ¿no? Cómo la relación con el cotidiano, el colectivo de trabajo, muchas veces muy amigable, pero muchas veces desde el chiste para usted creo que sin embargo puede generar algún tipo de efecto hacia la persona que se está integrando en ese colectivo o desde cuestiones más de violencia, sea verbal o hasta explica, ¿no? Claro. Y que eso es algo por trabajar entre varones y mujeres, ¿no? No es de un lado ni del otro que se resuelve. Sí, 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 requiere el compromiso de todo eso. Bueno, y ahora contanos cómo hace la gente para poder ver este documental. Bueno, este documental, a partir de ayer o antes de ayer, si no me equivoco, está disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Si ustedes buscan les trabajadores de transporte, movimientos por la igualdad, muy probablemente llenar fácilmente. Es abierto, la idea es que pueda ser usado como instrumento para clases en todos los niveles formativos, para difundir entre conocidos, amigues, todo lo que sirva para poder poner a discutir estos temas. La idea es que el documental sea un instrumento para eso y de libre acceso. Genial. ¿Y ya tienen pensado alguna otra investigación o algún proyecto en el que estén trabajando en relación al transporte? Este proyecto sigue, digamos. Esto fue un primer pantallazo. La idea es seguir, como siempre, los recursos son escasos y, sin embargo, hay casos. Y entonces eso lleva a que muchas veces la investigación quiere centrar en la región metropolitana de Buenos Aires, donde es que nosotras tenemos más fácil acceso, pero la idea es poder extender experiencias que están en otras provincias, donde el contexto también es diferente y esas trayectorias son diferentes, poder empezar a captar un poco eso. Y la idea es avanzar en la producción de algunos podcasts, que justamente la herramienta audiovisual nos permite tal vez llegar a esos lugares, que si man es más difícil a veces. Claro, claro. Bueno, genial. Entonces estaremos pendientes de cualquier otro avance que tengan en las investigaciones para compartirlas. Les agradezco un montón, a vos especialmente, por este llamado, esta entrevista telefónica. Y ahora vamos a escuchar una canción que, si querés presentarla, es parte del documental, ¿no? ¿Me comentabas? Sí. Ahora, si puedo hacer así la cuestión formal, le voy a agradecer a Verónica Pérez, con quien codirigimos este documental, a Lucía Rovetea, que estuvo en todo el proceso de investigación y también se ocupó fuertemente de la prensa y discusión, a Martín Sotelier y Joaquín Camaño, que hicieron los registros clínicos, y especialmente a Di Giovanni, que es una compañera trans militante, que realizó su música, hizo la música especialmente para el documental, y nuestra forma de agradecerle es difundiendo lo que ya está. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Muchas gracias, Candela. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Candela Hernández, socióloga investigadora del programa Interdisciplinario de la UBA sobre Transporte y del CONICET.